Será que no lo entiendo, me pierdo en mi pensamiento Enredado por la ausencia de mis propios sentimientos Tengo dudas poco a poco en la locura estoy cayendo Fue mi culpa no aceptarme como tú me estás queriendo Te confieso, quiero verte y no te encuentro Aunque lejos yo me encuentre hoy te pido con esquero Que perdones, que acompañes y que no me desampares Que me escuches, tuébame que cuando ore y te clame Llena mi vacío con el sonido de tu voz